¿Habla un poquito de español? Un poquito. ¿Han habido tres antes para mí? Un comentario. Ah, un comentario general. ¿Quieres explicarlo para los afirmados del FAO y para el equipo? Claro, estoy muy contento de llegar aquí en FAO. Muy contento, mis compañeros me aceptaron muy bien. Todos muy simpáticos. Me gustó mucho la base de cómo se entra.